Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia de Ramón Álvarez de Mon, porque este comunicado del Real Madrid confirma más o menos una fecha bastante aproximada de lo que podría ser ya el fichaje de Leni Lloró, este jugador francés que el Madrid quiere sí o sí para este mismo verano. El Real Madrid confía en cerrar y anunció el fichaje de Lloró pues entre una y dos semanas. Las partes ya están intercambiando documentos, así que esto señores, según este comunicador, veremos si es cierto o no, puede ser esta semana o la siguiente o no sé si llegará a finales de julio, no creo, pero vamos, dentro de un poquito ya se haría más o menos oficial lo que sería el fichaje de Leni Lloró por parte del Real Madrid, cosa que bueno, repito, el Real Madrid lo quiere sí o sí, se ha ido Nacho, Rafa Marín tampoco va a estar aquí en el Real Madrid, bueno, sí, alguna urgencia de centrales sí que hay y por eso Madrid lo quiere como sea, bastante joven, le faltaba un año de contrato, por eso es algo más barato, aunque habrá que ver el precio de traspaso, pero repito, esto una o dos semanas, según Ramón, pues va a ser oficial por parte del Real Madrid. ¿Vale?